Después de meses y meses, ya para muchos, no existe un escenario realista en el que el ejército ucraniano pueda resistir con éxito la invasión rusa a gran escala durante mucho tiempo sin la ayuda de Estados miembros de la OTAN. Los inevitables fracasos en el frente causados por las vencedoras ucranianas, tanto en Bakhmut como en Zaporilla, están empoderando poco a poco a las fuerzas que están insatisfechas con el gobierno actual. Un ejemplo es Alexei Dostovich, ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania, y uno de los más fieles defensores de la victoria ucraniana, quien antaño decía, no entregaremos a Mariupol, a Rusia le quedan de dos a tres semanas de misiles, todo terminará en dos de tres meses. Ahora no deben afirmar que, Ucrania su activa forma está muerta, solo hay una salida, ofrecer a los ciudadanos y a los socios internacionales un nuevo proyecto. No hay ningún poder monoétnico dentro de las fronteras de 1991, está acabado históricamente, es un cadáver, se ha ido, le quedan dos meses, tal vez seis. Estamos en bancarrota en política exterior, dice Dostovich, en bancarrota interna, en bancarrota estratégica y en bancarrota económica. Actualmente hay 100 desertores al día en el ejército, para que entiendas, eso es una brigada por mes, tres cuerpos de ejército por año. La gente huye desesperadamente de la movilización, entienden que no tienen nada que defender, los comisarios militares pronto empezarán a disparar. Debemos construir un país que queramos defender, no lo hemos hecho y no tenemos intención de hacerlo. Ucrania forzosamente ahora busca reclutar un nuevo ejército, pero la tarea no es para nada fácil, pues cada vez menos ucranianos quieren luchar. Según revelaciones recientes del mayor general, Dmitry Marchenko, en una entrevista con Dostovich Velle, admitió que el ejército ucraniano se encuentra en una encrucijada, ya que han agotado su reserva de voluntarios, y ahora enfrentan la tarea arruda de movilizar a 500.000 personas adicionales. Marchenko indicó que por cada 100 soldados que se pierden en el frente, solo 20 son reemplazados, resaltando un déficit crítico en la capacidad de Ucrania para sostener su fuerza militar en el campo de batalla. Además, aunque se mostró favorable a la propuesta de reducir la edad límite para el servicio militar obligatorio de 27 a 25 años, expresó reservas sobre la inclusión de más mujeres en el frente, especialmente cuando muchos hombres en edad de servicios se encuentran en el extranjero, y que ahora están en la mira de los reclutadores. Pero, según informes, los reclutadores han recurrido a medidas extremas, incluyendo la confiscación de pasaportes, la extracción forzosa de personas en sus lugares de trabajo, y, al menos un caso, el intento de enviar a una persona con discapacidad mental a entrenamiento militar. Estas acciones contrastan marcadamente con las declaraciones del presidente Zelensky, quien ha afirmado que hay un flujo constante de voluntarios para enlistarse, negando, según él, la necesidad de recurrir a tácticas coercitivas similares a las de Rusia. Existen múltiples reportes y videos que muestran a soldados ucranianos obligando a personas a subir a vehículos, incluso a ambulancias, o retenerse legalmente en centro de reclutamiento contra su voluntad. Estas prácticas no solo se dirigen a evasores de servicio militar, sino también a hombres que normalmente estarían exentos del servicio. Desde la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha estado bajo ley marcial, una circunstancia que algunos abogados consideran ha facilitado el abuso en las leyes de reclutamiento, ya que las acciones de reclutadores, en algunos casos, han trascendido los límites legales. Tetiana Fechkak, una abogada de Chervitsky, afirmó que el ejército actúa con una sensación de impunidad. Fechkak, quien representa a hombres en caso de reclutamiento, reporta recibir hasta 40 llamadas diarias sobre hombres forzados a servir. Un caso destacado involucra a Hidori Garazim, de 36 años, quien tiene discapacidad mental y toma medicamentos para la depresión. A pesar de su condición, recibió una citación militar, que Fechkak logró anular enfrentándose a los reclutadores y alegando ilegalidad. En otra instancia, Dimitro Yefimenko, un comerciante con un brazo fracturado y supuestamente exento del servicio, fue detenido en un ratén y llevado a un centro de reclutamiento. Escapó durante la noche y desde entonces ha buscado confirmar su exención médica. Claramente la guerra no terminará tan pronto, pues Ucrania aún tiene carne de cañón que la sale al frente. Sin embargo, ya es un claro ejemplo de que Ucrania está perdida. Un caso es Bakhmut, una ciudad que pasa a ser prácticamente el eje central de casi año y medio de guerra. Por ejemplo, actualmente, en el frente de Bakhmut, específicamente en la área sureste, Ucrania ha desplegado una impresionante concentración de fuerzas, que incluye a la 22ª y 93ª brigadas mecanizadas, la Brigada Luit, la 80ª Brigada Aérea, la 5ª Brigada de la Guardia Nacional, las 92ª y 5ª Brigadas de Asalto, junto con el Batallón de Asalto, 114ª de las Fuerzas Especiales y el 1º Batallón Mecanizado Separado Presidencial, al igual que algunos elementos de la 3ª Brigada de Asalto Azov, la cual, hace unos días, retiró su equipo pesado del frente. En total, se estima que esos despliegues combinan aproximadamente 37.000 efectivos. Estas fuerzas intentaron cortar Yeshlar Bakhmut por el sur desde hace 6 u 8 meses, y en el sur de Ivanovsky está presente la 3ª Legión Internacional, lo que sugiere que el mando operacional podría estar influenciado por oficiales de la OTAN. Sin embargo, a pesar de esos grandes números, la falta de equipamiento y munición parece ser un factor crucial. La falta de recursos suficientes, como se ejemplifica en la limitación de municiones y equipamiento básico para las tropas, ha impedido a las fuerzas ucranianas mantener sus posiciones de manera efectiva. Esto se refleja en su incapacidad para sostener el frente, incluso retrocediendo en algunos casos. La táctica defensiva de Ucrania está caracterizado por disparos en retirada y ataques en parábola defensiva. Este enfoque sugiere una táctica de atacar mientras se retrocede, una táctica necesaria dar a la desventaja en términos de suministro y apoyo de artillería. Las tropas ucranianas, aunque superiores en número, enfrentan dificultades significativas para realizar contactos ofensivos efectivos con las fuerzas rusas debido a la intensa presión de fuego enemigo y ataques de drones. Por otro lado, la táctica rusa parece centrarse en cortar los suministros y ejercer presión mediante el uso intensivo de artillería. Una táctica que, aunque efectiva, busca prolongar el conflicto hasta agotar los recursos de Ucrania. Y dicho esto, la ofensiva rusa está teniendo éxito, pues está mostrando al mundo que Rusia mantendrá niveles de superaciones por el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, según algunos propagandistas, Rusia carecía de reservas, municiones, misiles, pero cada día lanza un bombardeo mayor que el anterior, como hace unos días, en el área alrededor de Bakhmut, donde los rusos lanzaron un masivo ataque artillero utilizando un gran número de BB-21 Grad, uno de los más duros desde que se reactivaron los combates en la DIPCA, e incluso tras la batalla de Bakhmut. Y es que la artillería, tal como siempre expresamos, resulta ser el arma más importante de la guerra, un auténtico dios. Desde hace meses, decenas de medios han estimado un uso diario de artillería que oscila entre 20.000 y 60.000 proyectiles rusos al día, y de 2.000 a 7.000 ronas ucranianas. Estas cifras equivalen a entre 600.000 y 1,8 millones de proyectiles rusos disparados por mes, en comparación con entre 60.000 y 210.000 disparados por la artillería ucraniana. Este imponente poder artillero de ambos estados, apuestando a la capacidad industrial de los Estados Unidos y la OTAN, ya que el primero, solo puede producir 20.000 proyectiles por mes. Esto es 3 días de operaciones ucranianas, y 8 horas de operaciones rusas. Dados esos datos, Estados Unidos, tiene miles de alcanzar la cifra de 80.000 proyectiles por mes para diciembre de 2024, lo cual, aún resulta insuficiente para igualar el poder artillero ruso. Por esta razón es que, Valery Salushny, comandante y jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, después de las duras enseñanzas que dejó a la batalla de Bakhmut, y la fallida ofensiva, aprendió de la batalla, y ahora presentó cifras un tanto realistas para que los Estados Unidos comprenda las pequeñas que son las posibilidades de ganar, ya que pidió al jefe del Pentágono 17 millones de municiones. Según diversas fuentes, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, fue informado durante una visita a Kiev de que Ucrania necesitaba 17 millones de municiones, y que se necesitarían entre 350.000 y 400.000 millones de dólares en activos y personal para liberar el país. Teniendo en cuenta que hasta el momento Estados Unidos y la OTAN han suministrado durante casi dos años de guerra un poco más de 2 millones de proyectiles, y que la producción estadounidense solo llegaría a 80.000 a finales de 2024, tal cifra resulta imposible. Según el mismo mayor general Marchenko, y así en todo anteriormente, la escasez catastrófica de municiones limita severamente la eficacia operativa de las tropas ucranianas. La falta de voces de artillería es particularmente crítica, y Marchenko sugiere que el ejército se está preparando para enfrentar los peores escenarios en el próximo año. Y aquí también se mezclan los intereses políticos personales, puesto que el ejército ucraniano no dispone de 10.000 cañones necesarios para disparar 17 millones de proyectiles. Tampoco posee los hombres para alimentar esas armas imaginarias. Así, se entiende que Salushni considera que la guerra ha llegado a un punto crítico, y posiblemente, insostenible. Salushni parece abogar por un cambio de enfoque hacia la búsqueda de soluciones políticas, perspectiva que se ve reforzada por reportes de fuentes occidentales que indican que Lloyd Austin reveló en conversaciones privadas que Salushni expresó su frustración con la interferencia de la oficina del presidente de Ucrania en asuntos militares. Austin habría compartido que Salushni se quejó ante el general estadounidense sobre cómo esta interferencia ha obstaculizado su liderazgo y estrategia militar. Esta dinámica interna, según se informa, ha llegado a conocimiento del presidente ucraniano, generando tensiones y desconfianza en el liderazgo del país. A pesar de estas complicaciones, parece que la oficina del presidente ve la posibilidad de destruir a Salushni como una oportunidad para facilitar sus propios objetivos políticos en el otro año. De allí que, realmente, el analista austríaco, Markus Reisner, ofreció una perspectiva seria y objetiva sobre la situación de Ucrania, calificando al resultado actual del conflicto común, miserable o purgatorio, un limbo, un punto medio que no está generando resultados significativos. Según Reisner, una de las principales problemáticas radica en el suministro insuficiente de armas por parte de Occidente Ucrania, contrastando con la habilidad de Rusia para adaptarse constantemente a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Reisner enfatiza la necesidad de una decisión firme y comprometida por parte de Europa. Al ser cuestionado sobre si Ucrania está al borde de perder la guerra, su respuesta es contundente. Ucrania perderá la guerra si Occidente no le proporciona el apoyo necesario. Esta es una guerra de desgaste y se decide principalmente en funcionar los recursos, no solo desde el apoyo moral. Aún así, Occidente no puede ni quiere dar tales recursos, pues como bien sabemos, Ucrania solo fue una apuesta que, en conjunto con las sanciones, permitiera desgastar a Rusia tanto que fuera finalmente aislada del senero internacional, a punto de ser balkanizada, para así luego concentrarse en China. Cosa que no pasó. Y dicho esto, Estados Unidos ahora solo busca ganar tiempo para zafarse de esa bochornosa situación en la que, a pesar de todo su gran poder, no pudo garantizar la integridad territorial de Ucrania y mucho menos aislar geopolíticamente a Rusia. De hecho, ahora Rusia es más fuerte, su industria militar está reactivada, mientras que su fuerza crece cada día. Por ejemplo, uno de los aspectos más alarmantes de la perspectiva de seguridad es que, mientras Rusia anteriormente no mantenía fuerza significativa acerca de las fronteras de la OTAN, ahora podría tener hasta tres ejércitos posicionales a una distancia que solo se revelará completamente al final de la guerra. Esto implica que la OTAN tendrá que asignar nuevas fuerzas en su flanco oeste, aunque aún no está claro de dónde se movilizarán estas tropas adicionales. Por ejemplo, Putin anunció la creación de un nuevo distrito militar en la frontera con Finlandia, el distrito militar de Leningrado, lo que es particularmente preocupante porque se considera que esta zona es políticamente la más vulnerable dentro de la alianza. Una incursión rusa, incluso si es menor, podría exponer una dura realidad para la OTAN, la posibilidad de que no esté dispuesta a entrar en un conflicto armado por esa región, lo cual podría ser interpretado como una señal de debilidad fatal para la alianza. ¡Gracias! 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 Gracias.